Música Música Hace tiempo que no agarró a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sueño tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sueño tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, brinda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Baby, que en el amor no Es una despedida Malicia, te empiezas a hacer Toma solo, dale, pero Toma solo por última vez Baby, que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos Me ha borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odia Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los días Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin Sonaste Despídete de estuna Con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video Para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en ti Vamos a hacerlo por última vez Baby, que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta como lo hacemos No borra de tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Me on the drums Yeah, 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 yeah Ey, en la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los trillos cuando esté en la nota Si el novio no sirve, dejo, ne lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una despecha me zumbes Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uh, mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha de rebelde Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerse lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangeando, a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quieres chingar, pero no quieres nada fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Allaeza, que tú no puedes No puedes No puedo Me lo pides No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Gracias por ver el video. 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 Gracias. No chocamos en el trayecto con tu alma en la calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.